Está en línea de teléfono Javier Milay, diputado nacional, líder de La Libertad Avanza. Comanda Javier, la Nata te habla. Buen día, Jorge. Mira, quería, en principio, más allá de que hablemos de otros temas, consultarte sobre tu posición con respecto a algunas cosas. Una, tenencia de armas. ¿Vos pensás que la gente tiene derecho a tener armas? Mira, yo eso lo tengo explicado desde tres puntos de vista. Uno que tiene que ver con el análisis económico del derecho, una línea de análisis creada por Gary Berger en 1968, una cuestión de evidencia empírica y una cuestión, digamos, de índole lógica. La cuestión de lo que tiene que ver con el análisis económico del derecho es que vos, cuando a una actividad delictiva, como a cualquier actividad, le bajás el costo y el beneficio aumenta, el resultado es que esa actividad se expande. Es el primer punto. El segundo punto es que eso tiene una validación empírica. ¿Esto qué quiere decir? Eso, por ejemplo, consta en un trabajo mío de fines de los 90, que se llama el análisis económico de las políticas de prevención y represión del delito en la Argentina. Y además, cuando vos tomás, por ejemplo, los casos en Estados Unidos, aquellos estados que tienen, digamos, que la gente puede estar armada, hay menos delito que los otros. Y lo otro es una cuestión lógica. Vos tenés un delincuente, está frente a dos casas. En una están armados hasta los dientes. En otra está desarmado. Digo, ¿vos qué crees que va a ir? Y va a ir a la casa donde están los desarmados. No van a ir a las que están armados. O sea, y además, lo otro que hay que entender, y por eso cito el paper este de mi autoridad de fines de los 90, donde básicamente, además, se determina en un contexto de equilibrio general. Esto no es solamente esto. Esto es una parte. Es decir, esto en el fondo tiene que ver con la libertad individual. Y como vos elijas defenderte, tiene que ver con eso más que nada. No tiene que ver con otra cuestión. Entonces, ¿quién soy yo para prohibirle a otra persona que tenga armas? O sea, de última, si comete algún error, alguna situación indebida, lo pagará en la ley y se terminó. Pero esto es parte de una forma de ver las cosas. Yo entiendo, digamos, que Argentina ha sido, la gente ha sido torpediada durante muchísimos años con la doctrina Zaffaroni, que es justamente lo que se estaba aplicando en la década de gente... Vos entendés que hay una distancia entre no estar de acuerdo con eso y estar de acuerdo con Zaffaroni. Pero yo igual quería preguntarte puntualmente. ¿Vos tenés armas? Pero es parte de lo mismo, Jorge. ¿Vos tenés armas? Es parte de la misma visión. No, a mí no me gustan las armas, pero ¿quién soy yo para cercenar la libertad de otro individuo a que las tenga? Ok. O sea, a mí no me gustan las armas, literalmente. Ajá, ajá. O sea, digo, casi que te diría que me dan fobia, porque, digo, yo he padecido ser, digamos, me robaron, ¿sí?, con una pistola. O sea, no tuve mejor idea de poner la mano y tocar que estaba fría. Ahora, vos, si en ese momento hubieras tenido un arma, ¿hubieras disparado? No lo sé, porque, digo, yo no manejo armas y no me gustan las armas. Pero probablemente, o sea, hubiera estado mejor defendido que en esa situación. Y los costos esperados que hubiera enfrentado el delincuente son mucho mayores. Por lo tanto... Ahora, ¿vos te das cuenta? No, no, y no solo eso, Jorge Prada, no solo eso. ¿Sabes qué? Tuve suerte que el delincuente, cuando yo hice ese movimiento, ¿sí?, el cual me entero que es de verdad, porque estaba fría, ¿sí? Digo, porque era... En ese contexto, Dios, a fe, porque, digamos, no me disparó. Si me hubiera disparado, me mataba. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En el fondo, ¿sabes qué? Aún cuando vos tuvieras el estado más eficiente de lo que vos creas, o sea, cosas a las que yo no adhiero, porque no existe, es un oxímoron, pero no importa, nunca va a llegar a un momento como ese. Entonces, en esa situación puede terminar siendo, digamos, elegir entre tu vida y la de otro. O sea, aún cuando yo soy una persona que no le gustan las armas. Ok. Te hago, te cambio por otros dos temas, y después sabremos a lo que tengan ganas todos. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el estado? ¿Por qué, digamos, seguramente si vos tuvieras... De hecho, hay estudios que están hechos en Estados Unidos que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarías muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? A ver, digo, ¿cuál es el punto? O sea, si el liberalismo es el respeto... No, no, lo que tiene, a ver, yo te cuento racionalmente. Pero, Jorge, por favor, a ver, digamos... Por favor, habla, 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 habla. Habla y después lo comento. A ver, si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, mi primer propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? O sea, ¿acaso no dispone el estado de mi cuerpo, digamos, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, entonces, como hay un doble estándar. O sea, para que el estado, digamos, mezcladice, entonces, sí, ahora digo, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo, porque el motivo que fuera... Digo, ¿cuál es el problema? Yo, vos sabés que, me imagino que sabés que soy trasplantado de riñón. Cuando hace años, hace ya bastante, ya que tengo seis años de trasplante, pero hace mucho más cuando empezó todo mi problema, un día me vienen a ver y me dicen, ¿por qué no compras un riñón en Bolivia? Y yo no puedo comprar un riñón, pero si no sabes por qué, te cuento qué es lo que yo sentí. Vos, por supuesto, no tenés por qué compartirlo. Que un pobre pibe, que capaz necesita estudiar, va a venderme a mí un riñón por plata. El problema de la discusión de los órganos, me parece, que no está en el hecho de la disponibilidad de la persona, sino está en el hecho de tasar en dinero algo que es irreemplazable, ¿me entendés? Bueno, eso, en realidad, en principio tiene algunas cuestiones en el medio. Si había un precio, quiere decir que alguien le puso un precio, o sea, que no es que no se puede determinar el precio, si se determina, o sea, con lo cual, digo, eso casi está autológico, porque si te pusieron un precio es porque estaba eso. Segundo punto es, a ver, la persona que está haciendo eso, probablemente haya algo que lo lleve a tomar esa decisión. La desesperación, Javier, el hambre o lo que sea. A ver, bueno, entonces lo vamos a poner en otros términos. Entonces, si vos, en realidad, no le terminás dando, digamos, no le terminás comprando ese órgano, entonces, por la cuestión del hambre, se termina muriendo de hambre, y definitivamente, entonces, ni siquiera, digamos, tiene vida. Por lo tanto, entonces, decir... Pero es una cuestión de la decisión del individuo. O sea, yo digo, no sea... ¿Por qué, digamos, es tan difícil pensar en libertad? Es decir, ¿quién soy yo para meterme sobre el cuerpo de otra persona? ¿Cómo voy a estar yo disponiendo sobre el cuerpo de otra persona? Digamos, ¿cómo voy a estar yo decidiendo qué puede hacer o no puede hacer? Es decir, el que decidió venderte el órgano. ¿En qué afectó la vida de los demás? ¿En qué afectó la propiedad de los demás? ¿En qué afectó la libertad de los demás? Pero, a ver, ¿y quién sos vos? O sea, esto es retórico, por favor, ¿eh? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, si es su cuerpo, es su propiedad. Está bien. Tenemos que tener tanto amor por la intervención a punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere. Te hago otra pregunta puntual. Que tiene que ver con declaraciones tuyas. No sé si te encontraste, o fue por escrito, no tengo idea, con Grabois. Vos estás, creo que eso salió de ese diálogo. ¿Vos estás de acuerdo con los manteros? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Jorge Fontevecchia organizó un debate en Perfil. Dime, el debate duró cinco horas y media. Digo, o sea, nos sentamos a debatir. Eso es muy interesante porque había gente que decía que no podía pasar 30 minutos de un debate. Había gente que decía que no podía... Había gente que decía que yo no podía mantener una charla con alguien que piense distinto a mí. Por lo tanto, o sea, lo primero es, todas esas mentiras que construyeron sobre mi persona, ¿sí? Y toda la construcción de la violencia y de que no dialogo y que no debato, me parece que se les cayeron todas. Ahora, si en cinco horas y medias, en cinco horas y medias, o sea, hubo un punto donde, si vos querés, desde distintas visiones hubo un resultado común, en realidad, digo, eso, digo, no me parece para ser el escándalo que se está haciendo. Ahora, yo puedo explicar la situación de los manteros. Solo tengo ningún tipo de problema porque yo hice la defensa de los manteros. Lo primero que hay que ver es, a ver, Argentina tiene un mercado laboral absolutamente regulado, restringido, con un montón de dificultades, sumado a un país que hace años que no crece. De hecho, Argentina no crea capital neto desde mediados del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, Argentina tiene un problema de generación de puestos de trabajo enorme. De hecho, los trabajadores son seis millones de personas, o sea, no se mueven. Cuando vos tenés este tipo de características en el mercado laboral, ¿cuál es el resultado? Los que quedan afuera son las personas que tienen menos calificaciones. Es decir, vos expulsás estas ideas de estar regulando el mercado laboral, que es esa que perjudica a los trabajadores menos calificados, y por ende son los que quedan afuera del mercado. Cuando pasa esa situación, a ver, ¿cómo es la situación que se encuentra esa persona? Bueno, una alternativa es convertirse en un planero. Otra alternativa, sí, es agarrar y dedicarse a robar. Y otra alternativa es salir a buscarla de alguna manera. Es decir, salir a pelearla, salir a laburar como sea. Por lo tanto, lo primero que yo le pondero a esta gente, que frente a una situación donde podría delinquir, en una situación donde podría estar viviendo del furto del trabajo de otros, los colgados de la teta del Estado, el tipo decide salir a trabajar. O sea, eso a mí me parece un elemento valioso. O sea, decidió salir a trabajar. Ahora, después aparece la cuestión, sí, que tiene que ver dónde se establece este tipo. Este tipo, bueno, va claramente, es un sector muy postergado, se establece en una vereda. Entonces, vende en esa vereda. Ahora, lo loco es el reclamo, ¿sí?, del comerciante. Porque el comerciante, ¿qué hace? Dice, yo pago los impuestos, llamo a la policía y lo voy a hacer sacar. Porque ese es el argumento. El problema es, vos no te tenés que quejar de que ese hombre esté compitiéndote ahí en ese lugar. Tu queja tiene que ser bajarme los impuestos. Es decir, tu queja no tiene que ser, como yo te pago impuestos, sacarlo a patadas. Porque esto es como si nosotros estuviéramos ponerle en una plaza, uno al lado del otro. Ahora, como sucede que yo tengo recursos para pagarle al mafioso del barrio, agarra y te saco a patadas. O sea, es un disparate. Es decir, vos fijate, estás penalizando a un tipo que decidió no robar, que decidió no estar siendo sustentado por el Estado. Decidió trabajar. No puede ser que el reclamo termine con menos producción y menos empleo. Está claro que está mal. Es decir, el problema es el Estado. No que aparezca el mantero. Y de última, y de última, si el dueño del negocio... Termino, ya estoy terminando el argumento, Jorge. Y de última, y de última, si se siente amenazado el comerciante, que le ponga en paralelo una manta y que venda con las mismas condiciones. ¿Y qué? Porque además vender en la manta tiene su problema, ¿no? Cuando viene la lluvia se tienen que ir, tienen persecución. Y no solo eso, sino que además vos podés elegir cuando vos compras algo, definir distintos niveles de calidad. Y una de las cosas que te puede dar esa calidad es estar adentro de un local. Por ejemplo, cuando te compras ropa. Entonces, me parece que el reclamo no es sacarlo a patadas a este tipo que está laburando ahí, sino que en realidad, bajame los impuestos. Porque el problema es el mafioso del barrio, no es el tipo que labura. No solo hay que tener en cuenta los impuestos, Javier, me parece. El tipo que está en un local paga un alquiler, tiene personal en blanco. O sea, le pasan un montón de cosas que al mantero no... A ver, pero de vuelta, Jorge, porque ahí hay dos temas. Sí, pero a ver, decidir tener el local, decidir alquilarlo, es una decisión empresarial tuya para ofrecer un producto distinto. Y la calidad adentro del producto la determinan los individuos con su acción de compra. Es decir, y si hay un problema con los empleados que vos tenés en blanco, tiene que ver entonces con el... De nuevo, el problema es el Estado de cómo regula a las relaciones laborales que están en blanco. Es decir, no se corrigen los problemas de las restricciones y de los problemas generados por el Estado golpeando a la gente. Eso no tiene sentido, Jorge. O sea, no puedes castigar al trabajador para defender al Estado. Tengo a todo mi equipo que se sale de la vaina para preguntar. Te hace una pregunta a Flavia Pitella, que la tengo acá. ¿Qué tal, Milay? Buenos días. Hola, Flavia, ¿cómo estás? Quería hacerte con respecto a algo que venías diciendo. ¿Vos decís que la tenencia de armas de una decisión personal, la venta de órganos es decisión personal, la educación? Mira, la realidad... A ver, ahí, desde mi punto de vista, hay toda una discusión. Esto está en una obra de Hayek que se llama Los Fundamentos de la Libertad. Cuando vos lees los dos primeros libros de ese libro, en esa época se escribían como libros las distintas partes. O sea, casi que lees a un Hayek anarcocapitalista, por decirlo de alguna manera. Y después, cuando va al tomo 3, dice, bueno, ok, la gente quiere Estado. O sea, lo que hay que entender es que el Estado trabaja como un seguro. Si por algún motivo, por algún motivo, la gente decide tener ese seguro y tiene un acuerdo para tener ese seguro, bueno, tendrá ese seguro llamado, llámalo como querés, educación. ¿Sí? Ahora, en ese seguro, una de las cosas que yo estoy cuestionando, o sea, yo no estoy cuestionando que exista el seguro, porque, o sea, es parte de la vida misma si yo me quiero asegurar. Claro, pero por ejemplo, si una familia decide que no quiere mandar a sus hijos al colegio. A ver, pero vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, una de las cosas que yo les estoy proponiendo es cambiar el mecanismo de financiamiento, que es el sistema de vouchers. ¿Sí? Para que haya competencia y para que la educación funcione mejor, porque claramente en Argentina la educación funciona mal, o sea, los chicos, digamos, más de la mitad de los que terminan el colegio no entienden lo que leen, digamos, el 70% no puede resolver un problema básico, matemático, menos del 1% está en el lote de la excelencia. O sea, tenemos unos problemas enormes y que cada vez peores, cuando en realidad Argentina había resuelto estos problemas exitosos. Entonces, ese es el marco general. Ahora, de vuelta, una de las cosas que vos podés hacer, y esto, por ejemplo, en Estados Unidos se hace, y en Argentina vos podrías también, si querés, hacer una aproximación, que es lo que se llama el homeschooling. Es decir, vos agarrás, estudias, y en Argentina está permitido eso. Vos podés agarrar, estudiar todo el año en tu casa, si querés, y rendir examen a fin de año. O sea, eso lo podés hacer, por ejemplo. Y eso es un mecanismo donde vos te estarías ocupando directamente sobre los temas de la educación. Ahora, la pregunta es esta. Yo te pregunto otra cosa. Bien, ¿ahora voy a eso? Haceme la pregunta y te la contesto, porque digo, dale, le hiciste recién ahora. Si una familia decide que sus hijos no vayan a la escuela, de ningún tipo, ni que lo preparan ellos, ni que vaya, nada. Así como decide tener armas o decide donar órganos. ¿Y vos qué harías? ¿Qué haces? O sea, vas a obligar a la familia que mande... Tiene que ser una cuestión de Estado. Tiene que ser una cuestión de Estado. O sea, vos lo que estás diciendo es que frente a la decisión de una familia, frente a la decisión de una familia, de cómo va a criar sus hijos, es una cuestión que yo creo que tiene que quedar dentro de la familia. No, no, lo que estoy diciendo es que vos querés imponerle a otra familia tus criterios. Bueno, o sea, y que para eso querés utilizar el aparato represivo del Estado, porque el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos. O sea, que vos lo que estás diciendo es, como no te gusta cómo esa familia se ocupa de sus hijos, vos vas a utilizar el aparato represivo del Estado para que haga lo que vos querés. Bueno, o sea, yo digo que esos niveles de intervención no... O sea, me cuesta digerir esos niveles de intervención e intromisión en la vida de los seres humanos. Claro, la pregunta mía, que no terminás de responder, es esta. Hoy por hoy, la educación en la privada es obligatoria. No, no es que no me guste. Yo te contesté, el problema es que no te gusta la respuesta. Qué distinto, ese es otro problema. Bueno, como digas. Yo te contesté. Es decir, yo, digamos, no estoy de acuerdo en que una persona se meta en la vida de otra familia imponiéndole sus preferencias por la fuerza, utilizando además un mecanismo represivo como el Estado. O sea, le vas a mandar la policía, que además las financias con los impuestos que les están cobrando a estas personas. Eso es un poco fuerte. Digamos, o sea, esos niveles de violencia, yo, digamos, o sea, y de ataque a la libertad, me cuesta digerirlos. Yo, digamos, o sea, lamentablemente no puedo avalar eso. Natalia. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Escucha. Pasó mucho tiempo y se va aumentando la lista de posibles compatibles con tu agenda internacional y estás visitando embajadas. ¿Con quién te sentís hoy identificado? ¿Con Trump todavía? ¿Con Bolsonaro, por ejemplo? ¿Con Orban, el líder nacionalista de Hungría, que tiene en alerta a toda la Unión Europea? ¿Con Vladimir Putin, por ejemplo? ¿Y con los Bolsonaro, seguro, porque lo tenés en tu Twitter y demás? A ver, yo una de las cosas que manifesté es que mi alineación internacional es con Occidente y los valores de Occidente, y se entiende claramente que es Occidente. Y dije que además, o sea, cuando decimos Occidente, por ejemplo, Japón entra en esa lógica de pensamiento occidental, y dije que mis dos grandes aliados son Estados Unidos e Israel. Y es más, hasta definí a dónde voy a hacer mi primer viaje en caso de ser presidente. Porque dado que en Estados Unidos no gobierna el partido republicano, he decidido que mi primer viaje como presidente, en caso de ser el caso de que sea electo, va a ser Israel. Yo creo que más claro... Como Alberto, perdón, como Alberto, Javier. No, sí, pero Alberto... No, pero Jorge, muy buen punto, muy buen punto. Pero ¿sabes qué? Alberto fue por una cuestión accidental. Sí, que había una reunión y aprovechó eso. Yo lo hago por convicción. Esa es la diferencia. Javier, pero a nivel internacional, ¿vos te sentís hermanado con la ultraderecha, por ejemplo, la ultraderecha europea de Vox? A ver, yo soy firmante de la Carta de Madrid. Soy parte de la fundación del licenso. Soy parte de un grupo que identifica en el socialismo el peor de los sistemas para la vida humana. O sea, porque en todo lugar donde se llevó ese límite fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y tienen un pequeño problema de que además mataron a 150 millones de seres humanos. Entonces, yo, digamos, o sea, contra ese sistema estoy en la primera línea de la pelea. ¿Y la pena de muerte está entre esos valores? No. Esto es muy interesante. Así como estoy en contra del aborto, estoy en contra de la pena de muerte. Es el mismo argumento. Si yo arranqué la charla y tuve, digamos, si Jorge me permitió decirlo, es la definición del liberalismo. O sea, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. No está dentro de mis parámetros la pena de muerte. Es decir, busca la forma de penalizar como sea. Pero la pena de muerte, no. Y no solo es que es una cuestión de índole filosófica, porque sería ir contra la vida. O sea, vos te podés equivocar, podés cometer todos los errores que quieras, pero eso no permite, digo, esto vendría a ser, no es, te comes al caníbal. O sea, no es así. Y ahora voy a aportar un dato más. Porque una cosa, digo, o sea, yo ahí tengo una posición filosófica y la mantendría bajo todos los puntos de vista. Y además les cuento algo, la pena de muerte empíricamente no funciona. Porque esto, cuando ustedes miran los estados en Estados Unidos, los que tienen pena de muerte y los que no tienen pena de muerte, no hay diferencial, ¿sí?, en términos empíricos. Pero hay un dato todavía que es mucho más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en Estados Unidos? Tomaron a aquellos estados que no tenían pena de muerte y que pusieron la pena de muerte. ¿Y qué hicieron? Trackearon a los jueces. Y una de las cosas que pasaba, que aquellos jueces que eran bien duros sancionando, cuando se impuso la pena de muerte, se relajaron, por decirlo de alguna manera, se flexibilizaron. Entonces, no solo que estoy en contra por una cuestión de índole filosófica, porque no hay nada que valide ir contra la vida de otro ser humano, sino que, además, no los acompaña la evidencia empírica, que es aquello que quieren hacer ese disparate. ¿Rolando? Javier, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. ¿Qué tal, Rolando? Buen día. Buen día. Una de las deudas que tiene la democracia en los últimos años es definir qué va a ser el ejército. ¿Para qué tenemos ejército? ¿Para qué lo usamos? Ha habido gobiernos que, como bien sabés, lo han intentado desguazar, otros le han quitado poder, otros, como ahora, le regalan tierras del ejército a gente que se percibe mapuche. Lo que te quería preguntar es, ¿qué harías vos con el ejército y si lo utilizarías para seguridad interior y para luchar contra el narcotráfico? Desde mi punto de vista, el ejército está para cuidar las fronteras, está para cuidarte de la invasión del extranjero. O sea, yo puedo tener una, a ver, por decirlo de alguna manera, yo soy un ácrata, filosóficamente. O sea, yo digo, o sea, en términos, si vos querés, filosóficos, soy un anarcocapitalista. Pues la vida real soy minarquista. Entiendo, digamos, que el mundo tiene restricciones y no me peleo con esas restricciones. Trato de vivir con ellas lo mejor que puedo. En ese contexto, el ejército, ¿qué está? Para cuidar, ¿sí?, la seguridad de los argentinos respecto a una invasión de un enemigo extranjero. Ahora, hay muchas cosas que puede hacer el ejército. Porque una de las cosas que nos está pasando es que, por ejemplo, no podemos cuidar si nosotros, por ejemplo, estamos todo el tiempo con el tema de vaca muerta, ¿no? Y todas las cosas que nos perdemos de hacer porque el sistema institucional argentino es deplorable y castiga la propiedad privada, entonces nadie invierte todo lo que se podría invertir. ¿Vos sabés que tenemos un problema similar con el tema de la pesca? Es decir, Argentina, en términos de pesca, tiene varias vaca muerta y, sin embargo, los extranjeros viven depredando, ¿sí?, todo lo que es nuestras riquezas y, sin embargo, como no tenemos cómo defenderlas, nos estamos perdiendo un montón de cosas. Entonces, hay un montón de tareas que puede cumplir el ejército que podrían, además, colaborar, ¿sí?, para que el derecho de propiedad valga y para que podamos utilizar esos recursos y tener una vida mejor. ¿Pero lo usarías para la seguridad interior y para luchar contra el narcotráfico? Es mi pregunta concreta, Javier, porque lo de la pesca lo entiendo y se ocupa por factura. A ver, sí, bueno, está bien, digo, pero es parte de las fuerzas. Sí, pero te pregunto por la seguridad interior, porque empezó mencionando... No, la seguridad interior, o sea, una cosa es defensa, que es lo que tiene que ver con las fuerzas, y otra cosa distinta es la seguridad interior. La seguridad interior tiene que ser manejada en términos de seguridad interior. Está bien, entonces no lo usarías al ejército, tampoco para el narcotráfico. Te lo pregunto porque es un modelo que ha usado México en algún momento, Colombia en algún momento, y no deja de ser un bien del Estado, mantenido por el Estado, que vos, si no entiendo mal, querés que sea más chico de lo que es. Tenés 50 mil hombres en el ejército. Pero fíjate esto, fíjate esto. Yo dije que soy filosóficamente narcocapitalista y después dije, la vida real, soy minarquista. Y un minarquista significa que el rol que le das al Estado es el de seguridad y justicia. O sea, lo que vendría a ser el árbitro. Y te vas a tener que ocupar de las cuestiones de seguridad exterior y las de seguridad interior. Las de seguridad exterior, digamos, va a estar a cargo de las fuerzas armadas. Las de seguridad interior, digamos, vas a tener un ministerio, digamos, que se va a ocupar de eso. Ahora, y te digo más, porque no tengo ninguna cuestión dogmática con esto. El modelo que funcione mejor para hacer que este país sea un país digno de ser vivido y que podamos vivir tranquilos. O sea, yo no tengo problema de... Acá, digo, no es una cuestión ideológica. La seguridad acá no es ni de derecha ni de izquierda. Es decir, es dar la seguridad. Y si necesito recurrir a algún modelo exitoso que tiene determinadas características, eso a mí no me molesta en lo más mínimo. Ok, Gonzalo. ¿Cómo estás, Javier Gonzalo Sánchez? Te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, bien, todo bien. Hay un tema que es agenda del futuro, pero del futuro inmediato, y de muchos jóvenes, y también de la economía, que es el tema de la ecología, el cambio climático, la agenda verde. Seguramente muchos jóvenes libertarios que te siguen deben estar de acuerdo con que el cambio climático es un flagelo. Pero vos no. Vos hace unos días, hace unos meses atrás, dijiste que la temperatura del planeta está en el nivel mínimo y fuiste como confrontativo con el gran consenso científico que existe acerca de que estamos... Eso es falso. Eso te quería preguntar. Eso es falso. Yo no dije eso. No, no, no. Dijiste que la temperatura del planeta está en el nivel mínimo. Lo tengo acá delante de mí o lo chequeé antes de preguntártelo. Desafortunadamente, entonces, es una frase que está tomada de apartes. Dale, contame si seguís pensando que no existe el cambio climático. No, no, no. Es que de vuelta... A ver, yo te hago una pregunta. Si vos decís una frase que tiene, por decir algo, 20 renglones y te quedás con los dos primeros y haces la crítica sin escuchar los 18 restantes, yo en principio hay un problema. O sea... Te digo lo que dice... No, 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 no. Si uno mirara... Perdón, veamos lo que dice, digamos. Pero de vuelta, digamos, o sea, eso es una de las tantas cuestiones de deshonestidad intelectual que, digamos, trabajan muchos en Argentina. No estoy diciendo que sea tu caso. No, no, lo estoy diciendo que sea tu caso. Sí, sí, sí. Está bien, pero de vuelta, digamos, por más que yo estén diciendo si tomaron una frase aislada... Contanos lo que pensás, no importa. No importa si está aislado o no está aislado. Estamos ahora hablando con vos. Contanos vos lo que pensás. Bien, exactamente. Bueno, no, porque después dicen que cambié, ¿no? Y yo sigo diciendo lo mismo que cuando ustedes miran la historia del planeta, cuando miran la historia del planeta, no los últimos 10 años, 50 años o 100 años, estudian la historia del planeta, ya están los gráficos en mi Instagram para que esos que lo quieran chequear, ustedes lo que van a ver es que hay ciclos de temperaturas y hay momentos donde el planeta está más caliente y hay momentos donde el planeta está más frío. O sea, tiene ciclos. O sea, cuando ustedes lo miran, es el típico comportamiento, el típico descripción, nada más, que son mucho más grandes, de ciclos. O sea, ese es el primer punto. El primer punto es que vos tenés ciclos de temperaturas. Momentos donde la Tierra está caliente y momentos donde la Tierra está fría. En este momento, el mundo está en la parte del ciclo donde el planeta está caliente. Primer punto. O sea, entonces, yo digo, ¿qué estoy diciendo? Es en una perspectiva de, mirando la historia de la Tierra, hoy, digamos, o sea, en ese ciclo, que es un ciclo, yo tengo un momento en el cual está caliente respecto, digamos, a los valles que ha tenido a lo largo de la historia y con respecto al promedio. ¿Por qué? Porque es un comportamiento cíclico. Primer punto. Segundo punto, lo otro que yo digo es tengamos cuidado. Tengamos cuidado, digo, porque yo de tanto hacer estas cosas y mirar estas cosas, o sea, te imaginas que como economista los ciclos los vengo, los estudio con un poquito de intensidad. Una de las cosas que pasan es que te toman la tendencia del último tramo y te la extrapolan para adelante. Si vos te fijás, esos comportamientos han hecho que los ecologistas en los últimos 40 años, 50 años, hayan cometido cerca de 20 errores groseros. De decir que nos íbamos a terminar congelando en el año 2000 o decir que esto íbamos a terminar con un carboncito todos achicharrados. Eso tiene una explicación de por qué pasa. Ese error, ese es un error que, por ejemplo, lo cometió la gente del Club de Roma a finales de la década del 60. Básicamente, el Club de Roma en aquel momento decía, bueno, el mundo se mueve con combustibles fósiles si nosotros seguimos consumiendo estos niveles de combustibles fósiles se van a agotar en el año 2000, entonces se va a producir un gran apagón y con ese gran apagón que se va a, digamos, se va a generar una muerte tremenda de gente y van a quedar en el planeta solamente mil millones de personas. ¿Cuántas había en el año 2000? 6.150 millones de seres humanos. O sea, le erraron groseramente. ¿Por qué le erraron groseramente? Porque no incluye el comportamiento de los seres humanos, no incluye el comportamiento del sistema de precios, no toma, digamos, las invenciones y las creaciones que puede desarrollar el hombre. Entonces, y además hacen extrapolaciones inválidas. Entonces, eso es lo que yo dije. Y si vos tomabas el promedio de lo que es los picos de temperatura, ¿sí? En este momento la temperatura está debajo del promedio. Y si vos tomás el promedio de este pico, también está debajo del promedio. Eso es lo que yo dije. Yo en ningún momento negué la naturaleza del ciclo en el comportamiento de la temperatura. Yo entiendo que a la izquierda le encanta la falacia del hombre de paja. Yo entiendo que muchos les han lavado el cerebro y no pueden pensar afuera de la caja y que entonces no pueden dejar de mirar tres días. O sea, bueno, estos son problemas que se miran con un instrumento más largo, que son millones de años. Y así es como se debe analizar. Eso es lo que yo creo. Esa es una postura. Es una postura científica de verdad. No, digamos, ciencia del bichique mal hecha. Cecilia. Hola, Javier, Cecilia Buflet, ¿cómo andás? Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, te hago primero una pregunta puntual que me quedó sobre lo que hiciste y después una un poquito más general. Primero, en este esquema te estamos preguntando casi como si fueras un candidato a presidente mañana sobre temas genéricos. está perfecto que me pregunten. Pero, en ese esquema y en ese modelo, ¿qué harías con la relación comercial que tiene Argentina con China hoy? Yo fui mi claro, yo no comercio con comunistas. ¿Y qué harías con nuestra soja? ¿Cómo que haría con nuestra soja? Dios, si la soja es de los dueños del campo, ¿cómo no es la soja? Yo no sé en un campo. O sea, ¿cómo me voy a meter dentro de la propiedad de otros? ¿No me entiendo la pregunta? ¿Te inhabilitarías canales comerciales a un productor de soja de alguna manera si no comercias como el país? Yo lo voy a poner en estos términos, Cecilia, lo mismo que lo dije previo a la campaña del año, del 2021. Sí. Yo no voy a impulsar como Estado relaciones con Estados asesinos y comunistas. Tampoco comerciarías con Rusia, entiendo. Claro, bien, exactamente, perfecto. Pero en ese impulso ¿qué pasa con los privados que quieran comerciar con China y con Rusia en Argentina? Si lo quieren hacer es una cuestión de los privados, no tengo por qué yo meterme en eso. Si vos querés hacer negocio con los chinos y vos querés hacer negocio con los rusos es un problema tuyo. Yo no lo haría. Ahora, si vos lo querés hacer, hacelo. Yo desde el Estado no voy a utilizar los impuestos que se cobran a punta de pistola para obligar determinadas relaciones. Perfecto. Y la otra pregunta más general es que cuando te escucho hablar y recién hiciste un comentario sobre esta idea de si no me dicen que cambié de opinión o la verdad es esta. ¿Para vos hay una sola solución para los problemas y para la agenda en el mundo? ¿Hay una sola receta con la que aplicar en todos los países para que las cosas funcionen bien? ¿No tenés dudas? ¿No pensás que a algunos les puede ir bien de una manera y a otros de otra? Mirá, yo lo que hago es basarme en la evidencia empírica. ¿Sí? Y cuando, o sea, mi campo de especialización en economía es dinero y crecimiento. O sea, crecimiento económico con y sin dinero vendría a ser. Ahora, el punto es el siguiente. Vos tenés evidencia empírica de cómo se sale adelante de esto. Ahora, vos podés agarrar, creer que tenés el caso atípico, o sea, viste que te dicen no, Argentina es distinta. Entonces, por ejemplo, a ver, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. O sea, si vos querés terminar con la inflación tenés que cortar con la emisión monetaria. Ahora bien, aquí en la Argentina te dicen no, es multicausal, es algo complejo, es esto, el otro. La realidad es que cada vez que aparecen esos tipos que dicen todas esas cosas que terminás teniendo un montón de inflación. O sea, ahora, el mundo civilizado descubrió que la forma de no tener inflación es cortarle la maquinita. Bueno, o sea, entonces yo lo que te voy a decir es, mirá, la forma de terminar con la inflación es terminar con la maquinita. Ahora, para eso yo tengo argumentaciones teóricas, que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, y tengo argumentaciones desde el punto de vista empírico. Digo, las querés tomar, las tomás, no las querés tomar, seguís teniendo un montón de inflación, ¿qué es lo que te digo? Te hago, hacemos la última pregunta, Marina Calabro. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te quiero preguntar por un tema que la verdad llamó mucho la atención, sos un hombre que defiende las ideas de la libertad, lo hemos hablado públicamente, a veces en conversaciones privadas, y llamó la atención, te decía, que demandes a periodistas, cinco periodistas, Pablo Dugan, Fabián Doman, Pablo Vilouta, Débora Plager, Martín Kandalaf, por opiniones, por impresiones personales, mi pregunta es, ¿qué te lleva como hombre que defiende la libertad y entre el derecho a la libertad, bueno, por supuesto, la libertad de expresión como constitutiva de la democracia, ¿qué te lleva a hacer estas demandas y si no hay margen para que lo reveas, para que esto se dirima en un espacio de conciliación privada, sin distraer recursos de la justicia y en términos de convivencia democrática y civilizada? Me encanta la pregunta, Marina. O sea, lo primero que le diría a esos periodistas, ¿sí?, involucrados en las demandas es que no mientan sobre el motivo de la demanda. Es decir, yo no los demandé por su opinión, yo los demandé por banalizar el holocausto. El eje central de la demanda es por banalizar el holocausto. ¿Sí? De hecho, Argentina es uno de los 50 países del mundo que firmó el IRJA. Es decir, vos no le podés andar diciendo a la gente nazi por la vida. Y mucho menos decirle nazi, hitleriano, o facho y ese tipo de cosas. Constituye un delito. La libertad, otra cosa que es muy importante porque acá, digamos, mucha gente hablando de libertad y claramente no entiende lo que es la libertad. La libertad también implica responsabilidad. Es decir, entonces, vos podés agarrar, decirle lo que quieras. De hecho, todo el mundo dice de mí lo que quiera. Sin embargo, yo no demandé a nadie. Es más, sin ir más lejos, Jorge, el domingo, me puso en el boludo de la semana y durante todo el programa me dio con todo. Y sin embargo, yo estoy teniendo una charla con ustedes absolutamente amigable. De hecho, cuando la productora de ustedes me dijo, me dije, me encanta, digamos, este tipo de charlas porque Jorge es un tipo que está dispuesto a pensar afuera de la caja. Por lo tanto, o sea, me puede decir lo que quieras, me han dicho cosas, es más, aberrantes. Y sin embargo, nunca dije nada, pero esto, esto es otro problema, esto es banalización del holocausto. Y yo tengo un compromiso, ¿sí? de con eso no se jode. Entonces, eléjese, que no mientan estos periodistas respecto a lo que es el origen de la demanda. El origen de la demanda no tiene que ver estrictamente con mi persona. El origen tiene que ver con que vos no le podés decir nazi a alguien. O sea, aparte, eso además lo hicieron en el medio de una campaña electoral donde una de las fuerzas, ¿sí?, juntos por el cambio, en una de sus estructuras, el ala de López Murphy, además me acusaban de nazi durante la campaña. Entonces, es algo además muy delicado que un tema tan complejo, tan doloroso en la historia de la humanidad, tan aberrante, vos lo metas en el medio de una campaña electoral para estigmatizar a una persona, pero al margen de eso estás banalizando el holocausto. Entonces, es verdaderamente un disparate entonces, si no comprenden que cometieron un error feroz, y yo, o sea, esto no es un problema. Pero, los cinco te asociaron a ideas nazis, yo lo hablé mucho con la señora de Mora Plager, y ella me dice... Sí, claro, que te miente, obviamente, que te miente, y que además... No, no, bueno, está bien, no, 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 reclamas puntualmente por la afectación a tu honor, no por un desagravio a un colectivo. el eje central es la banalización del holocausto. Es decir, si leen fraccionadamente la demanda, tampoco es mi culpa, o sea, o si no saben leer, no es mi culpa. Y de hecho, me encantan las notas que hizo recientemente, Débora Plager, porque además, refuerza más, digamos, el encono hacia mi persona, al margen de las mentiras que ha dicho sistemáticamente sobre mi persona. Entonces, yo, digamos, no tengo ningún problema que digan lo que quieran a mí, digo, yo no, a ver, por ejemplo, mintieron sobre mí en el caso de la boleta única, siempre estuve a favor de la boleta única, entonces me dijeron, mi ley está en contra de la boleta única, no sé de dónde lo habían sacado por mí, yo tenía una posición histórica. Después voto y voto, digamos, en favor de la boleta única, ahí está la contradicción de mi ley, no, no hay contradicción de mi ley, vos mentiste, que es otro problema, tenés que aceptar, es decir, entonces, vos, ahora, algunas cosas, la libertad implica responsabilidad, vos te crees que, digamos, o sea, es también tratar de nacer a alguien, que, o sea, es más, vos me decís lo que te dijo Débora, te cuento, si vos vas a la cárcel, todos te dicen que son inocentes, ¿eh? Bueno. Igual, sí, estás forzando un poco el argumento, mi idea era que hubiera posibilidad de diálogo y de conciliación entre que la tolla es de compañera, entiendo que las cosas de compañera, y digamos, entonces, no hablemos todos a la vez, porque si no, no se escucha la entrevista, te decía, Javier, no es una defensa puntual a Débora, vos sabés que causó revuelo, polémica, y llamó poderosamente la atención, que un hombre que defiende las ideas de la libertad demanda de periodistas, conceptualmente puesto en una línea. Pero de vuelta, igual escuche tus argumentos y lo dirimirán en la justicia. A ver, Marina, yo, a ver, de vuelta, yo soy un gran defensor de la libertad, y la libertad también implica responsabilidad, y Argentina, además, tiene firmado el IRJA, vos no podés estar banalizando el holocausto, ¿sí? Vos no podés estar banalizando el holocausto, o sea, vos lo banalizaste mediante el ataque sistemático a una persona, ¿sí? Donde tuviste un panel pegándole a un tipo, en paralelo otro canal pegándole al mismo tipo, y además una fuerza política, ¿sí? Que responde al gobierno de la ciudad, pegándole a un tipo por eso mismo. Entonces, vamos, entonces, no seamos tan ingenuos. Entonces, hay un problema de banalización del holocausto, vos no le podés decir, nace a la gente, Argentina firmó el IRJA. Entonces, ahora, si quieren, si quieren, digamos, o sea, y me he levantado infinidad de mentiras sobre mi persona, en especial de muchos de los periodistas que están ahí, pero, aún así, es más, les voy a contar un caso más escabroso. El señor Dugan, que por ejemplo, consiguió información de cuando yo tuve un trabajo a los 22 años, 23 años, muy interesante, me encanta, o sea, y además, la información era buena, ¿sí? Hizo todo un programa, mintiendo sobre mi padre, ¿sí? Justamente en un momento, en el que mi padre estaba en terapia intensiva, y se imaginarán que no es un tipo de, de, de tomarse las cosas muy a la ligera, estaba, más cerca del arpa, que de la guitarra. ¿Pero qué fue lo que dijo Javier? Dijo un montón de mentiras sobre mi padre. O sea, ¿sabes qué? Dado el carácter que tiene mi padre, lo podría haber matado, y él no ignoraba, que estaba internado en terapia intensiva, al borde de la muerte. Entonces, digo, digamos, de vuelta, y sin embargo, yo le dije algo, por eso no le dije nada, porque entiendo que son las reglas del juego. Ahora, lo que me parece, es que si vos tenés firmado, un acuerdo internacional, como el IRCA, digo, lo suscriben 50 países, y nos pusimos todos de acuerdo, que esa atrocidad, que fue el holocausto, esa aberración, tenemos que tener presente, que eso no tiene que volver a ocurrir, y nos pusimos todos de acuerdo, vos no podés agarrar y hacer estas cosas. Es más, te voy a pasar un dato adicional, te voy a pasar un dato adicional, de lo vil, de lo que hizo Débora Plájer. Yo, digamos, ¿sabes qué? Le di clase a los hijos de Débora. ¿Me comprendés? Sí, sí. O sea, le di clases a sus hijos, y venían, como yo, ya estaba ganando popularidad, sus hijos vinieron con compañeros, o sea, y yo le estaba dando clase a 20 chicos. La pregunta es, digamos, ¿vos le permitirías que una persona con las características que esa señala, que es una nueva escala de insulto que esté frente a tus hijos? ¿Sabes qué te diría en una discusión rabírica? Eso no es pregunta. Javier, dos cosas para terminar. Sí, claro. Ninguna, ninguna garantía de que no siga saliendo en el boludo de la semana, eso depende de que uno, eso depende de que uno, claro, eso depende de que uno haga una bordo. Jorge, ahora te da el piso. Jorge, pero eso está clarísimo, pero yo me enojé por eso, no, es más, ya lo sé, te estoy conmigo. Yo hasta entiendo la lógica en el planteo, ¿vos sabés qué? En la lógica del planteo que vos haces, digo, sí, no sé si te interesa lo charlo, digo, por supuesto que me interesa, no, decís, porque para mí el argumento está bueno, está bueno en qué sentido, porque vos decís, loco, no tenías otro momento para hablar del tema de las armas. Sí, claro, una bordo. Bien, no, no, pero esto sí, esto es un argumento. Ahora, seguro, seguro, porque este es el argumento, ¿sabés qué? Con ese mismo argumento de que es políticamente incorrecto, y por decirlo de alguna manera, cuando yo empecé a hablar de liberalismo en la Argentina, era una mala palabra, entonces, entonces jamás debería haber hablado de liberalismo, que sin embargo lo hizo. Está bien, está bien, está bien. Escucha, lo que es seguro es que, porque lo leí ayer, estuve corrigiendo y leyendo ayer el guión, es que en el segundo, es que es el de este domingo, también seguís apareciendo. Me encantó. Ah, no sé, pero vi el del avión y me pareció fabuloso. Bueno, bueno, ahora vas a ver qué pasó cuando saltaste del avión. Gracias, hijo, por la comunicación. Un abrazo. Por favor, un placer, enormes saludos a todos y gracias. Gracias. Javier Milay, diputado nacional, líder de La Libertad Avanza.